¡Hey! ¿Qué tal? Les hablo directamente desde World News. Hoy tenemos una noticia que realmente nos deja muy tristes. Fallece la actriz Matti Huitrón. Este lunes falleció la actriz Matti Huitrón, madre de la conductora Carla Estrada. Así lo dio a conocer la conductora Sofía Escobosa en el programa Cuéntamelo Ya. Enviamos nuestras condolencias a la productora Carla Estrada, pues acaba de fallecer su madre, la actriz Matti Huitrón. A los 82 años de edad, hasta el momento, se sabe que habrá una misa de cuerpo presente en la casa del actor y que sus restos serán velados y depositados en el Panteón francés, se informó. Por ahora se desconocen las causas que provocaron el fallecimiento del artista. Sin embargo, desde hace varios años luchaba contra una enfermedad pulmonar que padecía como resultado de haber fumado por 35 años consecutivos. Situación que empeoró en los últimos tres años y que la orilló alejarse de los escenarios. Entre los proyectos que trabajó destacan Amor Real, El Privilegio de Amar, Lazos de Amor, Vivo por Elena y La Otra. Además de dirigir la casa del actor desde hace más de 20 años, tras la muerte de Mario Moreno, Cantinflas, que descansa en paz. Desde World News les enviamos las condolencias a Carla Estrada y les deseamos muchas bendiciones. Que Dios las ilumine con paz y amor. Hey, si quieres saber más sobre noticias, no olvides suscribirte y darle like. Así juntos creceremos. Y recuerde, esto fue World News.